Música Hay esta luga donde nace la sabana Vamos a dormir, haz una cama en la playa Hay esta luga donde nace la sabana Vamos a dormir, haz una cama en la playa En las noches o en la madrugada La suave brisa que mece nuestra vaca Que no duerme el arroyo de la cola No se pierde el sonido, la carraya Suave brisa, linda playa Mi morena se desmaya Recogiendo caracoles Recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles Recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles Y en los caracoles Y yo la caracucha Recogiendo caracoles Y en los caracoles Y en los caracoles Y yo la caracucha Mi morena confundida entre las olas Y yo nadando perdida en su cintura Mi morena confundida entre las olas Y yo nadando perdida en su cintura Mi morena confundida, confundida Mi morena sabe brisa en la playa Mi morena se desmaya Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Y en los caracoles, y yo la caracucha 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 Y en los caracoles, y yo la caracucha